En mayo del 2016 se hizo un allanamiento en Santiago de los Caballeros, pues la Fiscalía en ese momento al frente de la magistrada Luisa Liranzo de lo que es Casa Blanca Night Club. En ese momento se rescataron unas 45 mujeres colombianas, la mayoría venezolanas y colombianas que estaban dentro de ese centro que se dedica, de acuerdo al Ministerio Público y de hecho obtuvieron condena en el día de ayer a la explotación sexual comercial de mujeres y particularmente de extranjeras, venezolanas y colombianas, en su mayoría fueron las víctimas en ese momento. Pues precisamente en el día de ayer el Ministerio Público dio a conocer que se obtuvo condena en este caso del Casa Blanca Night Club que tuvo muchísimos incidentes, se dio a conocer mucha información en ese momento. Pues ahí estamos viendo un poco las imágenes de parte de este local que está en Santiago de los Caballeros y que en mayo del 2016 pues fue allanado por el Ministerio Público. Como parte de este proceso pues se condenó a 20 años de prisión, de acuerdo al Ministerio Público, al señor Juan Antonio Fernández Fernández, quien es el propietario de este centro, la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto con la Fiscalía de Santiago, pues en ese momento hablaban de que fue encontrado culpable de explotación sexual de unas 45 mujeres colombianas y venezolanas. Fernando Fernández además deberá pagar una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de 14 millones de pesos a favor de las dos víctimas. En este caso se hablan de dos víctimas porque fueron dos mujeres. Ahí ustedes están viendo parte de lo que se incautó durante el allanamiento, que hubo vehículos de alta gama en ese momento que fue incautado por la Fiscalía. Se hablaba de unos 45 millones de pesos en ese momento. Yo les prometo leerles más adelante los detalles de cuándo se encontró la cantidad de dinero y lo que se encontró en ese allanamiento. Pero sí, además del señor Fernando Fernández fue dictado por el segundo tribunal colegiado de Santiago de los Caballeros. Se condenó también a la señora Griselda Acarilis Merejo Salas a 15 años de prisión y al pago de 175 salarios mínimos. A María Magdalena Bautista Bautista fue condenada a 10 años de prisión y al pago de 50 salarios mínimos. Mientras que Lorbet José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos. Estas personas fueron encontradas culpables de violar las conductas tipificadas en la ley 137.03 sobre tráfico ilícito de migrantes, la ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancia controlada, así como el artículo de la ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas de fuego. Este caso tiene mucha relevancia y en ese momento yo les decía que se hizo la incautación. Ustedes estaban viendo parte de los vehículos que se incautó en ese momento durante el allanamiento que se hizo en Santiago de los Caballeros y ahí hablaban de que esos vehículos de alta gama que fueron rescatados por el Ministerio Público, pues en el allanamiento realizado la semana pasada, bueno, esto fue en mayo del 2016, las autoridades incautaron 47 millones de pesos, 11 millones de pesos en efectivo y 800 mil dólares, que dio el total de los 47 millones de pesos, varias armas de fuego, algunas de ellas de uso exclusivo de organismos de seguridad del Estado. O sea, esa red tenía tal complicidad y ahí falta parte de las cuestiones que nosotros nos preguntamos, que quién suministró esas armas que son parte, que son utilizadas por organismos del Estado y que estaban al servicio de ese nightclub. Pero este caso yo quise rescatarlo porque es importante para la República Dominicana. Ese es uno de los tantos casos y aquí en el malecón de Santo Domingo nosotros tuvimos un caso que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba este centro, que también fue intervenido por la Procuraduría de Trata y Tráfico de Personas, precisamente por la explotación comercial de mujeres venezolanas y colombianas. Aquí, ustedes recuerdan, no hace un tiempo, hace poquísimo, era muy, y los que estamos en redacción, los que vivimos en una redacción y los que estamos en contacto con personas que están en el medio, siempre decían, no, porque allá hay una colombiana, allá hay una venezolana y están así y así, y uno se preguntaba, ¿pero qué pasaba? Pues lamentablemente muchas de esas mujeres han sido explotadas sexualmente y económicamente por personas dedicadas a este delito. República Dominicana, de hecho, en los organismos internacionales, se hace mucho énfasis sobre la trata en nuestro país y hace poquísimo el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues no que bajó la categoría, nosotros seguimos en el número dos, pero avanzamos un poquitico en torno a este caso que nosotros habíamos reducido, en la clasificación pues habíamos disminuido y precisamente hubo toda una situación al interno de la Procuraduría General de la República en torno a este tema. ¿Qué pasa? Hay muchas y muchas mujeres, sobre todo, aquí hay una cantidad de colombianas, venezolanas, en menor proporción hay unas ecuatorianas que están siendo explotadas sexualmente, usted la puede ver y a veces usted la ve pasar por un mall que sí están comprando ropa, pues básicamente esa estructura de explotación comercial lo que hace es que las trae a República Dominicana, automáticamente llega, le secuestran el pasaporte, además de secuestrarle pasaporte, las tienen viviendo en un espacio que ellos determinan que es, a esas mujeres el pago, no le hacen el pago correspondiente y lo que le dan son unas migajas de recursos que les sirven y que las mandan a un mall que se vaya a ir a comprar, pero ellas van comprando y tienen un seguridad atrás porque no pueden salir solas, tienen que estar a veces con hasta cinco clientes en un mismo día, cinco y hasta diez clientes para tener relaciones sexuales, o sea, le estoy hablando crudamente porque es lo que pasa a lo interno de estas redes de explotación sexual comercial que hay en nuestro país, lamentablemente, y que son muy fuertes, que son redes que manejan muchísimo dinero y que es uno de los delitos, señores, que pasa con mucha, que tienen mucha impunidad, mucha impunidad porque implica también esta falta de denuncia por parte de quienes, las mujeres que son víctimas de explotación sexual comercial, pero también el mismo entorno que la gente normalmente lo ve y dicen, no, lo que pasa es que ella es una prostituta, normalmente es lo que se dice, es el término que se utiliza en el país, no, no, ellas saben a lo que vienen y que no me vengan a decir que ellas las están explotando cuando en realidad son víctimas de explotación sexual, a ellas incluso las obligan a consumir sustancias controladas, o sea, las drogan, eso no es un secreto para nadie, las obligan a estar con clientes, son maltratadas físicamente, algunas siquiera tienen acceso a servicios de salud, pueden tener alguna enfermedad infectocontagiosa, una enfermedad de transmisión sexual, porque ellas no pueden decidir sobre su propio cuerpo, si un cliente decide que no va a tener relaciones sexuales y no va a usar el condón, pues simplemente no y él está pagando su dinero y es parte del servicio que en esos centros se le ofrecen a las mujeres que están siendo muy explotadas en nuestro país y es un delito invisibilizado, es un delito invisibilizado, de hecho el año pasado participación ciudadana publicó un informe junto que se elaboró y que lo hizo de hecho Taira Vargas, que es una investigadora que ustedes saben aquí en República Dominicana una de las mejores, sobre todo en investigación social, que planteaba algunos elementos que yo más o menos se los quiero leer, porque no solo estaba el contexto de las mujeres, de las extranjeras que son explotadas sexualmente, también tenemos casos gravísimos de niñas, adolescentes y sobre todo en las zonas turísticas, en Bávaro, Higüey, en Boca Chica, allá en las terrenas, que es un tipo de delito que aquí lamentablemente no se le pone mucho énfasis y cuando salimos en medios internacionales aquí se hace toda una alarma, pero para nadie es un secreto que en esos lugares tenemos una gran cantidad de niñas y adolescentes, también varones que están siendo explotados sexualmente por esas redes de trata y tráfico de personas que se lucran, que se lucran de mucho dinero, no solo las dominicanas, también hay casos de niñas haitianas que son traídas también precisamente a esos puntos turísticos donde son explotadas sexualmente, es decir, República Dominicana tiene un gran problema, un gravísimo problema en términos de trata de personas y es un delito que está invisibilizado y el lograr una condena como la que se dio en Santiago a los dueños de este nightclub que previamente, de acuerdo a lo que he leído en los medios de comunicación, en el año 2007 al propietario de ese mismo negocio ya se le había condenado por proxenetismo, es decir, que era una persona que tenía una conducta que ya había sido tipificada, que ya había sido sancionada con anterioridad, pero la gente vuelve y vuelve a su mismo negocio y como tiene un sistema de impunidad alrededor, pues no pasa nada, no pasa nada y estamos teniendo mucha afectación en este caso. Participación ciudadana en ese momento, en el informe que hizo Taira, planteaba la débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios afecta notablemente la prevención y la detención porque acrecienta el miedo de la denuncia y desconfianza de la persecución del delito, que es una cosa que ustedes ven aquí, los temas de delitos sexuales cuando se trata de abuso, de violación, son delicados, pues extrapólelo al tema de la explotación sexual comercial que es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque estas mujeres, esas menores de edad o esos varones, tienen un estigma que por demás ya les acompaña. O sea, la gente los ve, no, 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 ellos se están teniendo, ellos se dedican a la comercialización del sexo, o sea, a tener relaciones sexuales por dinero y eso es lo que les gusta y la gente se crea en el subconsciente de que a la persona le gusta eso y lo está haciendo porque le gusta y que están ahí y no ven que es parte, que es una persona que está siendo explotada sexualmente. Probablemente usted se va a encontrar personas de que sí, que se dedique abiertamente al trabajo sexual, pero vaya usted a ver cuáles han sido las condiciones y por qué motivo se dedica al trabajo sexual. Tiene muchísimos trasfondos que no, ahora el tiempo no me da para someterme a discutirlo todo en el programa de hoy, pero quiero dejarles claro, señores, que aquí tenemos un serio problema de trata de personas, trata y tráfico de personas para la explotación sexual comercial y que está beneficiando a un sector que se dedica precisamente, porque eso es un tema de criminalidad organizada, invisibilizado, al que las autoridades deben de ponerle énfasis. Así que esta decisión que se dio en Santiago de los Caballeros es importante para la persecución de este delito y debe motivar a que se sigan haciendo acciones como esta para detener esto que está afectando a muchos, muchos niños y niñas, y hago énfasis en niños y niñas porque tenemos de ambos sexos, pero también de extranjeros que llegan a la República Dominicana creyendo que van a encontrar un empleo y cuando llegan aquí se dan cuenta que fueron atrapadas por una red de explotación o las dominicanas que se van al exterior, que también son víctimas de estas redes. Nosotros pausamos porque tenemos que cumplir con los compromisos y regresamos ya con la parte casi final de la cosa como es. ¡Gracias!